vamos a ver a buscar a me lee que tenemos que informar que hemos invencido a dos tyrants hemos vencido a un hijo de Omicron y hemos vencido a un tyrant de segunda o se supone que son lo que nos dice que era un tyrant de segunda y tenemos que seguir avanzando chicos hemos acabado de hacer la misión de recuperar a los domadores y ya está vamos primero al punto de desierto no sé si estará en el punto de desierto o estará en parum vale así que vamos con cuidado hoy aquí hay ha habido algún cambio vamos a ver si está meli aquí si está aquí vamos a hablar o disculpa eres bros sí sí creo que has venido a pedir tu recompensa por saber la ciudad dignita verdad tu recompensa por esta aventura es bastante especial señor no es algo que podamos conceder en nuestro humildo puesto del desierto por favor dirígete a la base de gremio en la ciudad de la capital mis disculpas pero con inconveniente ya sabía yo ya lo sabía vale enormemente ya sabía yo que tenía que ir a parum vale es decir que estaba dentro de mi cabeza de que me van a encender a a domador plata claramente claramente me van a encender a domador plata vale vamos a la ciudad de parum así vamos más deprisa chicos aunque debería ir andando pero bueno cosas de la vida vamos para arriba y a ver lo que nos cuentan qué pasa aquí aquí qué pasa todo en medio todos en medio cómo puede ser eso que estén todos en el medio no no lo sé pero bueno da igual vamos allá y ahora lo que nos dicen nos están esperando todo el mundo vale vaya vaya bros ha llegado te hemos estado esperando el gremio ha sabido de tu última aventura has sobrelleído un ataque de un dragón y luego has liberado a la ciudad de derrotar a un tyran por ti mismo no es así este está desde luego una hazaña de un mero tomador de bronce pero después de este día en adelante deberás llevar la insignia de plata con orgullo enhorabuena una actuación muy valiente bros está destinado a una gran a la grandeza guau ya te has enfrentado hasta iran esto es increíble bueno realmente tres vale no se ha visto la historia bien hecho chico sigue trabajando duro y quizás algún día luchemos codo con codo pero tú quién eres tú quién eres tú quién eres si tienes hasta una cicatriz colega no está mal bros ha nacido ha nacido para esto tan 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 la insignia de plata chicos tenemos vas a hacer eso cada vez que te hacienda claro acaso lo dudas poco quisiera saber qué ha pasado ahí abajo bros te importaría venir conmigo bueno si me vas a hacer cosas malas no por favor no 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 me hagas cosas malas ya veo así que coincidiste con alí conociste salida la renegada del viento y maestra de las islas reyes y quiere que conozcas sus a sus dragones claro por qué no ve y diviértete bros si es que me divierta estás locos estáis locos es esa mujer tiene un tyran y dragones todas las cosas malas que nos ocurren tienen que ver con los tiranos los dragones lydia es nuestra aliada y como he dicho los dragones no atacan a los humanos sólo ocurre que estáis en medio dos veces ellas tienen esta extraña obsesión con cazar renegados malvados o atlanta realmente me gusta un momento si lydia tiene tanto a un tyran como dragones que les impide luchar entre sí ahí está cielos no esperaba una pregunta tan buena viniendo de ross sólo contesta menos no es no son en plan enemigos naturales lydia es un caso muy muy extraño es la mejor que lo preguntéis vosotros mismos y este que hace viniendo con nosotros si no es ni rango de plata supongo que el viaje a la isla de rai sería un buen descansos incluso podríamos capturar algunos dragones para nosotros es una experiencia maravillosa que estás ganando gracias hablaba con bros oh cállate amelie y me falta una me falta una compañera el hangar de la aeronaves al noroeste divertidos niños está al oeste divertidos niños objetivo principal vale continuemos la aventura chicos que no está del todo mal salgamos de aquí porque no ahí va mira esta es nuestra compi no pelear contra multifer debe de haber sido muy aterradoros siento no haber podido estar allí para ayudarte y salvar el trasero arroz se paciente conmigo un dragón nos atacó en el camino hacia allí aunque ahora todo está bien y tú y siendo el centro de atención la próxima vez que estés en un apuro usa esto has recibido un elixir más vale bueno pues vale voy creo que debería ir hablando con todo el mundo realmente vale chicos pero pero bueno ostras quién es esta avales está bros 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 un damador de plata tan joven la gente empieza a hablar de mucho sobre ti edward me ha pedido que te dé esto como un regalo de enhorabuena ha recibido un núcleo de vitalidad número 2 podría ser experiencia vital y experiencia 50 por ciento o que sí chicos no sé si existe pero podía ser los núcleos que pueden equiparse en turnos en el mundo puede potenciar estadística o profeccionar otras ventajas el núcleo de vitalidad 2 que te acabo de dar puede ampliar la salud máxima de un esomón pruébalo deberíamos reservar el menú de equipo después los núcleos fundamentalmente se sintonizan en los laboratorios tienes curiosidad cuando tengas algo de tiempo libre visita mi laboratorio al oeste de la ciudad nos vemos creo que por aquí pasamos o hicimos una visita pero no sabía muy bien de que iba dado los núcleos y pase un poco del tema antes de irnos a la isla de rest estaría bien visitar a boni y esos núcleos parecen útiles pues mira la verdad no te digo que no colega oye mola un montón el perrete como mola como gira el fuego bueno no sé si gira si no se mueve dos veces para un lado para otro está guay veamos el hangar de la aeronave por ahí así que como podemos llegar a leer la drake y no te olvides el laboratorio de investigación podemos sintetizar núcleos para mejorar nuestro es tu decisión cualquier caso que deberíamos hacer pues nada vamos a ver primero lo del laboratorio tengo ganas de verlo quiero sintetizar algún núcleo porque me parece que los núcleos se sintetizan con esquirlas vale o sea está bastante guay todo vale por esta zona la estuvimos dando vueltas vale no sé si os acordaréis de la misión de la del cubo de la basura vale si las misiones del cubo de la basura de hacer de basurero que fue hace unos cuantos directos unos cuantos capítulos y quiero ver wow tú que tú que mis tú no hice tu misión no lo sé vamos a ver a disculpa tienes algo de tiempo sabía que los nexomones de bastante diferente lo haces mil años no sería genial si pudiéramos traerlo de vuelta de algún modo vosotros los clonáis jeje quizás pero quizás por queréis ponerlos a prueba que tal en una batalla rápida yo sólo olía ser un buen domador en su día venga sí luchemos porque no dejadme mostrar mis creaciones entonces a ver crea creaciones tiene creo que esta misión no la ha llegado a hacer así que bueno ni tan mal ni tan guay vale vamos a hacer abismo fantasma 18 que narices vamos a hacer otra vez abismo fantasma 16 maldita sea vamos a cambiar lumeflur vale creo que sí es lo mejor lumeflur vale y estas son fusiones de de nexomones molan un montón fuera coña ahí está 32 crítico guau psíquico el psíquico era muy bueno el planta vamos con flor agua me voy aprendiendo la tabla de tipos chicos me ha hecho un crítico no me ha hecho un maldito crítico es efectivo pero con ese crítico que me ha metido es que no me puedo quedar vale otro de los potentes el cosi vale el eléctrico gana al psíquico gana vale gana vamos con grifar vamos poco a poco vamos probando con storm de somón a ver si él cambia vale suficiente vale no sé lo que he hecho mordisco vale pero no quería hacer mordisco y encima ha sido más rápido que yo ráfaga de palmera 15 encima falló ráfaga de palmera no mueras no mueras por fa otra 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 fantástica vez maldito ley de light chicos en serio que no lo estoy haciendo aposta bueno me da igual ahora sí encinerar y a tomar por saco no voy a cambiar de nesomón otra vez para perder a otro nesomón debería cambiar vale debería pero bueno no venga ya en serio tengo a los nesomones han hecho es una pena voy a tener que levelear los en serio es fuera coña que no me pueden dar tras tras cada dos por tres tío avanzar cinco minutos en la historia y ya de tener problemas y de todo no soy más rápido en serio esto es alucinante toma por saco me da igual poder del viento me da igual asalto de hielo no es efectivo pero como si lo fuera ráfaga de agua toma por saco otro más y a su casa soy más rápido que él no uff por los pelos por los pelos pero bueno da igual vencimos no sé cómo lo he hecho pero hemos vencido subimos de nivel con alguien creo con flor agua sube de nivel vale genial podría evolucionar alguno más guau esto está muy bien estos monstruos son geniales hay alguna forma que podamos conseguir algunos jejejeje sí desde luego que puedes de hecho cualquiera puede encontrárselos porque se han escapado que que tienes que ayudarme bros si amelie descubre que ha dejado escapar un montón de nesomones antiguos radiactivos mutantes enfermos clonados en campo abierto se volverá loca caray y como lo encontramos hay un señuelo especial mientras los sostengas ellos lo encontrarán a ti en campo abierto pero bastante caro es de producir si pudieras proporcionarme los fondos puedo darte uno vale vale por favor entiéndelo no puedo simplemente pedirle esto al gremio a ver que me de mil monedas vale sí genial 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 maravilloso muchas gracias bros simplemente tener un señuelo en el inventario los monstruos clonados vendrán a partir en serio si ocurriera cuando menos lo esperes buena suerte vale a ver de los nesomos coronados que he visto me ha molado mucho ese del aire vale tutorial a ver lo que dice que son monedas adicionales como los que acabas de leer ahora puedes aparecer aleatoriamente hay un uno de cada elemento puedes encontrarlos en entornos acordes por ejemplo en ignita para los de fuego buena suerte vale el de fuego pero el de fuego no me enfrenta a ninguno de fuego no pero bueno creo que me confundía del laboratorio chicos aquí no estaba nuestra amiga vale que bueno que a ver que se le va a hacer chicos es que no estaba si no está no está chicos pero bueno vamos al laboratorio por favor encontremos el laboratorio de una vez vale creo que no me harán otra vez luchar si no es un problema no tengo los nesomos curados y he tirado el croncho al final he tirado el croncho mira aquí está guay vamos a ver vamos a hablar bienvenido al centro de síntesis de paro si has venido a sintetizar núcleos habla con boni que está detrás recuerda que tú traes tus skills elementales las tienes que tener tú vale tengo un montón de skills elementales a ver no tantas a lo mejor como me hubiera molado pero tengo mis skills elementales y vamos a hablar con nuestra amiga Moni y vamos a crear alguna skill elemental ¿no? a ver que tal oh hola has venido a sintetizar núcleos déjame ayudarte si venga vamos vale vamos a encender el sintetizador entonces vale guay eh vale no un segundo quiero de experiencia no tiene suficiente no tiene suficiente me faltan cuadro ostras wow vale tengo para 2 de 13% vale ¿cuántos quieres? ¿puedo poner 2? vale solo puedo poner 1 vale quiero meter 1 de estos vale ha recibido un núcleo de experiencia vale como veis wow anda que no deberíamos chetarnos vale para hacer estas cosas vale pero bueno de ataque me dejan vale eh tengo no vale eh he activado uno de ataque del 10% eh no y no vale eh de defensa vale defensa puedo hacer una de 2 vale a ver me interesa ir haciendo núcleos vale sobre todo de experiencia ya iré rastreando cosas pero me interesan vale de estos no puedo ya hacer nada de estos tampoco necesito buscar esquirlas chicos muchas esquirlas y para buscar esquirlas sé donde hay esquirlas vale sé donde hay esquirlas dinero y de todo pero bueno ya iremos poco a poco mirando vale las cosas vale por lo menos hemos visto a Bonnie y hemos ido haciendo cosas oh un donut que guay no mola vamos a hablar con este a ver lo que quiere a ver si podemos hacer trato has conocido a Clavi este tipo comprará todas las esquirlas que lleves pero antes de hacerlo merece la pena comprobar si alguna otra persona te pagará más por tus reliquias como yo por supuesto ¿tienes algo para mí? no tengo nada lo siento colega o colega o como quieras llamarte vale lo siento mucho la verdad la verdad no quería decepcionarte como ha pasado pero bueno volvamos para afuera vamos a curar y creo que nuestro objetivo principal ahora mismo es ir a la por lo menos llegar a las islas Drake ver las islas Drake un poco por encima y bueno antes de ir a la isla Drake debería comprar Nesotrampas debería comprar un montón de cosas antes de llegar a la isla Drake porque realmente creo que a la isla Drake podríamos haber ido desde el principio a ver no por misión sino por decir oh bien vamos vamos a dar una vuelta por isla Drake vale pero pero por unas cosas o por otras bueno decidí seguir mi aventura mi historia y toda esa movida y está bastante guay seguida ¿no? creo que la estoy llevando a un buen ritmo vale no me estoy entreteniendo tanto como parece en otros momentos podría decir oye pues si me he entretenido mucho vale en Twitch si que he hecho leveleo vale donde si queréis podéis pasaros por el canal de descripción donde habrá capítulo de entrenamiento y no sé si pronto haré otro capítulo de entrenamiento vale oh el héroe de Ignita sabes mi hijo Oli tiene una tienda por allí te debemos mucho me gustaría que te quedaras con esto por todas las molestias en serio me dan cosas oh has recibido núcleo Avaricia aparentemente si equipas el núcleo de Nexemon incrementa la cantidad de monedas que obtienes en las batallas a ver yo lo de los núcleos todavía al 100% no he equipado ninguno cuatro y después he quitado uno pero espero que se puedan ir guardando intercambiando y no perdiendo lo diré pues sí que está un poquito caro eh vamos a comprar yo que sé quince confirmamos quince Nesotrampas para mí a ver quiero capturar Nesotrampas vale bueno a ver no Nesotrampas pero sí que quiero capturar quiero capturar Pokémon bueno Nesotrampas tipo dragón dragón tierra o dragón roca que siempre viene bien vale y eso sí que me gustaría capturarlo vale o por lo menos ir capturando poco a poco a medida que voy pasando y a medida que voy avanzando en la historia vale vale vamos a la aeronave la aeronave que es es aquí no creo que aquí no es no? a ver Plank me da a mí que no me da a mí que no o a lo mejor sí o no sé a ver si llegamos a la aeronave o encontramos por dónde podemos ir a la aeronave vale y vemos si llegamos a Isla de Drake que mola un montón vale vale podemos subir por aquí pero no por aquí tampoco es por aquí tampoco es a ver yo yo quiero hacer el viaje el viaje a la isla de Drake chicos quiero hacer el maldito viaje a la isla de Drake ya quiero verlas por lo menos verlas hoy ¿por qué? porque porque sí porque podemos porque la vida es así de maravillosa como diría Salinas bueno parece que sí que llegamos ¿no? a ver colega ponte delante de la puerta vamos a entrar y a ver si es aquí si es aquí claramente a ver ¿qué me dice este tío? ya que estoy ¿te diriges a la isla de Drake? ¿estás seguro de eso? muchos domadores inflaboran lo difícil que es capturar un dragón yo tengo varios puedo venderte algo que te ayudará un poco mira eh tengo las esquirlas o el silbato dragón lo que no tengo son monedas vale que mala suerte chicos pues nada eh vale llegamos vamos a ver quién es este atrás montón de matones esta es la tercera vez que tenemos que echarte de este edificio Amelie quiere hablar contigo mocoso está llena de basura estáis ocultando algo turbio si tú lo dices y vuelve han vuelto a la aeronave no te importaría buscar a ese chico y capturarlo no sería de mucha ayuda dónde estaba tratando de acceder a una instalación abandona de la isla de Drake puede que ya la usemos pero algún pero no la usemos pero hay algún tecnología valiosa allí está increíble obsesionado con el edificio por favor tráednoslo supongo que podemos buscarlo por la aeronave muchas gracias bros no dejes que este mocoso te engañe no quiere nada bueno no 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 no